Mira, mira, mira. Te robo una patata. A ver, dale. Son grandes, ¿eh? No se parecen nada en McDonald's. Y es el mediano, ¿eh? Esta es la mediana, ¿eh? Dale. Está muchísimo más bueno que el McDonald's. ¿Sí? ¿Te gusta? La verdad. ¿Mucho más? Mi punto de comparación. Ahora es una cosa que es totalmente diferente para ti. Comer una hamburguesa y una hincacola. Dale un trago a la hincacola. Vas a ver. Vas a ver el show. Vas a ver el show. Mira, dale. Ahora prueba. Mira qué bien sienta esa hincacola ahora. ¡Wow! ¿Está bueno? Muy bueno. Se podría abrir uno de estos, ¿eh? ¿Eh? Ojo negocio. En España. Yo lo pediría en España. Serían un éxito. Buenos días. Como siempre, una radial de fondo. Hoy nos encontramos por Miraflores. Y estamos aquí con Brunito, como veis. Que me lo voy. Muy buenos días. Muy buenos días. Que me lo voy a llevar a comer al Bembos. ¿Qué es el Bembos, Bruno? Tengo hambre, ¿eh? ¿Qué es el Bembos? ¿Tú sabes lo que es el Bembos? Yo no. Es una hamburguesería que básicamente hace la competencia a McDonald's y Burger King aquí en Perú. Es de Perú y te digo que son... Peruana, peruana. Es peruana totalmente esa hamburguesería y te digo que son riquísimas. ¿Yo qué las he probado? ¡Fuck McDonald's! Ya verás. ¡Fuck McDonald's! ¿Cómo que fuck McDonald's así? No vamos a tener nunca el sponsor de McDonald's. Pero sí de Bembos, Bembos. Ahí está, Bembos. Tu hamburguesa favorita peruana. Fuck McDonald's. Tampoco se puede decir eso en la publicidad. Pero bueno, vamos a probarlo. Que por cierto, aquí yo me hice una PCR antes de volverme a España. Sí, ¿qué es lo que está aquí? No me acuerdo. Pero bueno, vamos al Bembos, vamos a probar un buen menú del Bembos y espero que te guste. Vas a tener que decir la verdad, pura verdad. Pura verdad. Es comida rápida. Es comida rápida. La vamos a tener como... Es rollo McDonald's. Pero te digo, es de aquí, de Perú. Así que vamos para allá. Bueno, Brunito, primera vez en el Bembos. ¿Qué has pedido exactamente? ¿Has pedido esta? Tienen bastante mejor pinta que la McDonald's. ¿Son mejores que la de McDonald's, tú crees? No lo sé, no lo sé. Pero espérate, ¿has pedido cuál era? La carretillera, si no me equivoco. Y yo he pedido la de bistecano pobre, que viene ahí con el huevo y todo. Así que, bueno, adelante, Brunito. Sí. Y con nuestras buenas, frías inca-colas, heladas, mejor dicho. Mira, 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 te robo una batata. A ver, dale. Son grandes, ¿eh? No se parece una batata. Y es el mediano, ¿eh? Esta es la mediana, ¿eh? Perdonad por la música, pero bueno, no podemos hacer nada. Vamos. Vamos a la postre. Sí, le postre yo la postre. Pero a ver, chichito. Dale. Está muchísimo más bueno que el McDonald's. ¿Sí? ¿Te gusta? La verdad. ¿Mucho más? Mi punto de comparación. ¿Verdad que la carne es diferente? La carne, todo. Esto es más... Bueno, bueno, bueno. Qué pintaza, ¿eh? Qué pintaza, tío. Dale otro, dale otro muerdo. Ay, ñom. ¿Qué? Brutal, ¿eh? Increíble. Muy bueno. ¿Te gusta? Buenísimo. Ahora, haz una cosa que es totalmente diferente para ti. Comer una hamburguesa y una híca-cola. Dale un trago a la híca-cola. Vas a ver. Vas a ver el show. Vas a ver el show. Mira, dale. Hay mafia. Dale. Dale, ahora prueba. Mira que bien sienta esa híca-cola ahora. Bo. ¿Está bueno? Muy bueno. Se podría abrir uno de estos, ¿eh? ¿Eh? Ojo negocio. En España. Yo lo pediría en España. Sería un éxito. Esto es. No parece comida rápida. ¿A que no? Es increíble. Pero haz una cosa. Prueba las patatas también. Prueba las patatas. Y deja de manjar porque voy a hacer una foto con las dos. Prueba las patatas. A ver qué te parecen si son mejores que las del McDonald's. Dale, vas a poner ají directamente. Vas fuertísimo, amigo. Sin ají no hay partido. Este tío va fuertísimo. Le voy a meter al ají. Miradlo. No, aquí no partí. No, aquí no partí, dices. Seguro que es aquí, ¿está? Sí, sí, claro que es aquí. ¿Qué? No. ¿Pica? No. ¿No? Pero si quieres le das a la híca-cola. No, cuando me pique mucho. Ah, cuando le pique mucho. Es un tío duro, es un tío duro. No, no. Están mejores que el McDonald's. ¿Están mejores que el McDonald's? Es que no voy a ir nunca a pasar a puto McDonald's. ¿Qué no va a seguir? Hemos conseguido un cliente fiel de Bembos. Bembos, patrocinemos. Dale, dale al Nugget. Tienes que probar el Nugget. El Nugget. Te falta probar el Nugget, amigo. El Nugget. Que eso sí que es espectacular. ¿Esto también es el ají? Sí, claro. No sé cómo ya está la híca. Pero si tienes ahí el ají abierto, dale con ese. Probamos los dos, a ver. Pero si es el mismo ají. ¿Qué coño? Dale, hombre. A ver, dale. Normalmente se le ponen a Nugget con aquí, ¿no? Sí, seguro que sí. Todo. Dale, todo. Dale. Dale, ahí, dale. Buenísimo. ¿Qué? Espectacular, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Increíble. Buena show, ¿no? No, no, es que la patata está incluso mejor que el Nugget, ¿eh? ¿Sí? Las patatas te gustan más que el Nugget, incluso. Qué bueno. Estamos rey. Bueno, pues ahora yo voy a probar la mía, que es bistecalo pobre. No la había probado. La verdad que no la he probado esta, ¿eh? Por eso la he pedido. ¡Wow! ¡Eh! ¡Wow! La mejor que has probado. ¿Tú qué crees? La tía está muy buena. La tía se la ha probado. Pero con bistecalo pobre. Mira, mira el plátano frito ahí. Es pobre, dice. ¡Mmm! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno! ¡Qué espectáculo de hamburguesa, tío! ¡Mmm! El plato no frito me encanta. ¡Bah! ¡Es plátano! ¡Qué locura, tío! ¡Qué buena está, tío! ¡Un mes que no comía Rembos! ¡Bah! A ver las patatas. Son concientes, ¿eh? Nada que ver con el McDonald's. Nada que ver. Es que no parece un congelador. Nada que ver con el McDonald's. No, sí. ¿Lo son? No lo sé. Dejarlo ahí por abajo. Alguien lo sabrá, pero... ¡Wow! Increíble. Mira, va. Mira, voy a jugar un poco. Nagas con ají. Que se ha decidido de ají mal, pero bueno. Ya lo sé, ya. ¡Mmm! Aparte, este nagas es diferente. Es como que está hecho de otra manera. ¡Bah! 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 Parece todo más natural, ¿eh? ¿Eh? Parece todo más natural. ¡Bah! ¡Bah! ¡Buenísimo! Bueno, pues bueno, aquí seguimos comiendo, disfrutando esa hamburguesa. Ya lo he puesto todo ahí ya, yo ya estoy en modo gordo total. Pero bueno, quería beber. ¿Haburguesa llena de patatas? ¿Has visto? ¿Haburguesa llena de patatas? ¿Hay que denunciarlo o...? Esto es una locura. Esto está permitido. Esto es una locura. Bruno, ¿cómo va a estar para denunciar? No, hombre, no. Esto es una espectacularidad. Show. Así que nada, vamos a acabar de comer tranquilamente y charlar. Y ahora, Bruno nos dará su opinión. Si la belleza fuera un delito, tú serías inocente. ¿Qué? ¿Qué? Mi gente, ¿cómo estamos? Soy Bruno, esto no es Perú, pero como si estuviera... Os he hecho de menos, os añoro, pienso en vosotros. Pero hoy hay que dar la valoración final de Bembos. L'Anime la introdujo como comida rápida. La verdad es que estaba exquisita, buenísima. La hamburguesa, yo me pedí una que se llama cremallera o algo así, dejadlo en los comentarios, los que sepáis más. Pero para mí bastante mejor que McDonald's. Bueno, McDonald's, fuck McDonald's, ya lo he dicho, pero ayer comí McDonald's, malísimo, malísimo. Bembos, cadena número uno del Perú, aparte es peruana. O sea que todo el apoyo para mí a Bembos, de cabeza, de cabeza. Y para acabar, como lo podía ser, nos comimos un heladito que había por ahí, para endulzar la comidita. Yo me pedí un Sandy flojo, pero el heladito de Dani tenía más buena pinta. La verdad es que valoración así de Bembos, hamburguesa un 9,2. Patatas un 9,5, ahora me acuerdo, es tan brutal, brutal. Y el Sandy un 6,9. Así que eso es todo chicos, espero que os gusten los vídeos. Y en breves, poquito, muy poquito, estaremos ahí otra vez. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!